La pérdida de una sola especie vegetal puede tener graves consecuencias para el ecosistema. Puede desencadenar una reacción en cadena que afecte a otras especies. Mantener la diversidad biológica y la diversidad genética es necesario para el planeta donde vivimos. Nuestra fundación, Tomatoes for the Future, está continuamente alertando sobre el peligro que representa la desaparición del tomate. Y usando los recursos científicos de la forma más eficiente. Ayudando en la participación de las diferentes comunidades locales para la protección de esta especie. No dejes que se extinga, está en tus manos salvarlo. Con un solo peso ya estás ayudando. Gracias. 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 Gracias.